La construcción de la segunda etapa y fortalecimiento del Instituto Estatal de Cancerología, doctor Arturo Beltrán Ortega en Guerrero, comprende el edificio número 3 y tiene una inversión de 110 millones de pesos a través del IMSS-Bienestar, informó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que albergará entre otras áreas 20 consultorios para consulta externa, 3 quirófanos con recuperación, 30 camas para adultos y 15 pediátricas para hospitalización, área de terapia intensiva, así como una casa de máquinas también para dar servicio a esta infraestructura. Durante su presencia en este instituto, el titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Juan Antonio Ferrer Aguilar, indicó que Guerrero es el estado con mayor número de hospitales aperturados en dos años de la actual Administración Estatal. Todos esos hospitales que estamos abriendo tienen una característica, tienen eso que faltaba, el agua, la electricidad, pero tienen también equipamiento, entonces le hemos dado equipamiento a los hospitales. Entre los municipios con nuevos hospitales destacan Tecpan, Petatlán, Marquelia, Chilapa, Ayutla, San Luisacatlán y Tlacochis, Tlahuaca, además de que se han incorporado 2.700 trabajadores, más médicos, enfermeros y especialistas. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.